¡Suscríbete al canal! 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 hay otro tema que alarma mucho más que empiezan a reconocer que en el marco de ese cansancio pueden cometer errores dicho en otros términos incurrir en mala praxis pero digo así de una para ver si podemos entre todos ver qué podemos hacer para empezar a transformar esta realidad en gestos totalmente de solidaridad como en algún momento aplaudíamos no hace falta hoy aplaudir en todo caso de internamente aplaudirlo y decir qué puedo hacer para acompañarlo a este profesional a esta profesional precisamente de solidaridad porque yo también mañana puedo ser paciente al que hoy no lo estoy respetando y él va a hacer todo lo posible para salvar mi vida escuchemos vamos a poner varias partes en vídeo es para que los compenetremos a ver si podemos entender un poquito más esta realidad vamos con la primera parte del comité de crisis de esta mañana lo que veo desde el círculo médico es que como dice acá la colega hay un agotamiento muy importante en todos los personales de salud por sobrecarga por área porque obviamente no estamos en la en toda la época y todos tenemos necesidades económicas entonces aumentamos nuestro tiempo de trabajo y las situaciones como planteó el doctor Zapate y el doctor Mink yo soy la guardia de la clínica es así como dice el doctor la clínica tiene desnoblada la terapia intensiva la terapia intensiva para pacientes COVID está sobre 9 sobre 10 o sea estamos en el límite hay tres pacientes respirados y la otra terapia intensiva también está no en el límite pero está en muchos pacientes entonces del análisis de esa situación lo que tenemos que inferir por ahí como asistida o como la situación en nuestra sociedad es que sigamos tomando las precauciones porque la vacuna es el tapabocas o el lavado de mano distanciamiento distanciamiento y el distanciamiento no se está cumpliendo el tapabocas en muchos lugares si salimos a caminar vamos a encontrar que el tapabocas se está cumpliendo entonces esta buena campaña de la cintillización que propone el municipio esperemos ser responsables como individuos de la sociedad bueno esta era una partecita de lo que decía el doctor Claudio Piccinini invitándonos a la reflexión pero vamos a seguir con más mensajes de este comité precisamente que da informes semanalmente para saber cuál es el estado epidemiológico en el distrito 9 de julio desde que yo creo que las instituciones públicas y privadas siempre se articularon de alguna manera incluso durante ese año en el rato ya está establecido que es así ese no es un problema la clínica se encuentra operativa tiene un lugar como para abrir una nueva terapia intensiva pero la cuestión no es abrir camas, 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 camas y camas porque si yo estaría en camas que tengo una terapia intensiva le abro otra tenemos posibilidades de 7, 8 camas de terapia intensiva y probablemente no estaría acá guardia internado en el sector de estrés realmente no es imposible sostener en el tiempo el nivel de estrés porque en la manera anterior nosotros elegimos a dos enfermeras para que nos juntaran pero a mi me parece que todavía no se tomó dimensión la detención de cómo está trabajando esa gente es más es difícil creerlo si uno no logra verlo tal vez no sé habría que verlo en la sesión ya el hospital está pasando fotos de cómo está trabajando la gente nosotros también pero para mí parece una persona disfrazada de enfermero con un poco más de cuidado pero en realidad esa persona está trabajando en condiciones hoy, hoy te diría que es bastante cercano a los enfermeros ¿sí? entonces, la clínica es cooperativa la clínica es cooperativa la clínica es cooperativa pensamos que no se va a volver a desbordar vamos a nos curar lo voy a llamar a José y decir José, mande un paciente, mandame uno no vamos a tener problema de eso ningún tipo de problema de eso el problema es que en el medio hay gente que trabaja de eso hay gente que arregla su vida hay gente que tiene hijos hay gente que tiene padres ¿sí? nuestros empleados hay padres grandes que por ahí hace meses que no lo ven ¿sí? entonces el sistema no se va a saturar por falta de tamaño se va a saturar por saturación de la gente que trabaja el recurso humano es lo que nosotros tenemos y el recurso humano es muy finito ¿qué mensaje, no? fuerte los dos que están poniendo en blanco y negro lo que está ocurriendo entre los profesionales de la salud que empiezan a sentirse cansados y hay que tenerlo muy, muy presente fíjense ustedes se agrega a esto que acaban de escuchar la labor en el fondo no es valorada pero hay otro tema más delicado ¿cuál es? hay gente del sistema de salud que hacen el seguimiento de aquellos que están aislados a los fines de si quieren síntomas qué es lo que está ocurriendo han sido precisamente denunciados por estar con alguien que contrajo el COVID y los cuidan están para cuidarlos ¿qué han hecho muchas personas? agredirlos, insultarlos hasta cortarle el teléfono son médicos no son policías que te van a meter presos son médicos que te van a ayudar y en todo caso también pueden ayudar a tu entorno familiar en el marco de la salud así que un poco de respeto un poco de respeto de empatía como si está de moda esta palabrita bueno, da la sensación que las palabras se agotan no se llegan a comprender y entonces cuando la palabra se agota muchos dicen bueno, que venga el látigo que venga la sanción en una sociedad adulta no se necesita ni látigo ni sanción se necesita comprender ser maduro y actuar en consecuencia y en ese sentido es el mensaje que nos deja la doctora Andrea Casas que la consultamos hoy tenés el video en este momento en el canal de YouTube a disposición pero yo te voy a contar dos o tres cosas yo recomiendo toda la charla de la doctora Casas todo el mensaje de la doctora Casas es profundo es sencillo del entendimiento habla con mucha calidez como suele ser la profesional y entonces muestra los mecanismos de nuestro ser mental determinadas cosas las negamos negamos la realidad de muchas cosas pero yo diría a mí no me va a pasar yo puedo manejar y hablar tranquilamente por celular y distraer porque a mí no me va a pasar nada yo soy intocable pasa y hay gente que le ha perdido la vida en ese esquema la doctora invita a reflexionar con mucha seriedad empezar a no negar esa realidad aceptar que el virus está entre nosotros y esto ya es un buen comienzo aceptando que está ya es un buen comienzo de cuidado el otro mensaje fuerte que nos dice que apelemos al sentido común el más común de los sentidos y en ese esquema sabiendo que está y que nos pone en riesgo evitar los contactos el acercamiento renunciar a vacaciones renunciar asados de mucha gente a renunciamientos y conjuntamente con esos renunciamientos el mate hizo mucho hincapié en el tema del mate claro sale a dar un paseo o bebe breve en cadeneta estamos contando el domingo mucha gente compartía el mate entre otras bebidas de la misma botella y en ese esquema crear hábitos de cuidado de la misma manera que nuestros padres cuando somos niños nos están enseñando entre otros hábitos a cepillarnos los dientes para que los cuidemos y nos perduren toda la vida bueno también aprender hábitos a veces ya no de nuestros padres porque uno ya es adulto pero tener precisamente la predisposición para crear esas nuevas normas de conducta de que muchas veces se habla con ligereza en los medios de comunicación y entonces lo tomamos como la pasada pero que son una realidad y eso nos está invitando esa reflexión vamos a escuchar una partecita de lo que nos dijo la doctora Andrea Casas para que entendamos entre todo qué modificaciones podemos hacer para mejorar este cuadro epidemiológico que tiene el 9 de julio que nos pone muy en riesgo sobre todo a partir de enero febrero y marzo que si esto sigue así va a haber saturación de camas de respiradores y profesionales cansados y yo te voy a decir algo muy guarangamente disculpame quién nos va a atender preguntate quién nos va a atender en ese cuadro qué vamos a hacer ante tanta defensión esto puede ocurrir no soy alarmista soy realista porque tengo que aceptar que esta es la realidad donde estamos transitando y si todos nos apoyamos y tenemos un poquito de cuidado va a pasar esto escuchemos lo que dijo la profesional un saludo a toda la audiencia Gustavo bueno es un tema muy difícil porque es algo nuevo con lo que no no hay experiencia ni ni como profesionales nosotros ni como ciudadanos en general uno está en otra charla anterior que hemos tenido acerca de los de los impactos que tenía en la salud mental emocional el confinamiento hemos hablado precisamente de la necesidad de socialización ¿no? lo más importante en este momento es apelar al sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos pero apelar al sentido común que muchas veces y quizás en los peores momentos de nuestras vidas en los momentos donde tenemos que decir cosas importantes es el que nos guía para elegir la mejor opción posible porque volver al colegio los niños los adultos a sus actividades completamente de forma habitual socialización todos tenemos ganas de poder reunirnos con amigos de hace tiempo viajar empezar a pensar en las vacaciones empezar a pensar con quienes nos vamos a reunir sin restricciones para las fiestas salir a comer salir a tomar un café tener actividades deportivas sin ningún tipo de restricción eso no es posible eso no es posible es decir eso sería lo ideal ¿no? entonces primero que nada poder aceptar que lo ideal en este momento no es posible y de ahí en más empezar a pensar cada uno ella es Alicia mi prima hola Ricky ¿cómo va Alicia? le encantaría sumarse a cercani zapatos para ir cerquita yo pensé algunos diseños para que la gente pueda ser cercanis miren que buenos que están cercani eco hechos con bolsas ecológicas cercani green hechos con gorras de baño recicladas y cercani air con bolsas con burbujas me encanta estás contratada gracias ¿dónde te gustaría cobrar tu sueldo? en el Galicia bien Alicia Galicia elegí cobrar tu sueldo en Galicia te esperamos con 12.000 puntos quiero para viajar o adelanto de sueldo a tasa cero por un año Galicia gracias por acompañarnos en cadena todo se multiplica y a este cuadro que veníamos escuchando a los profesionales se está sumando al bloque justicialista de concejales que piden ser escuchados por el comité de crisis de salud del distrito se elevaron una nota el pasado 6 de este mes de este mes de noviembre está dirigida a la Secretaría de Salud en nombre del comité se le señala que proponemos pensar de manera conjunto el futuro de este contexto por eso le están pidiendo esa nota vamos a ver que responde la autoridad sanitaria del distrito te cambio de tema aprovecho para mencionarte que en el marco de los partidos que se van a jugar ojo y que Argentina va a estar jugando a partir de las 9 y media de la noche Venezuela le ha ganado hace un ratito Chile 2 a 1 bueno muchos se van a poner contentos que perdió Chile en el marco del ciclo de charlas para productores rurales que año a año organiza la sociedad rural y que logró en vivo y en directo con la asistencia en la sala 8 de marzo la sociedad rural fue una sola porque después vino precisamente la pandemia y todas fueron virtuales bueno la última de este año se va a cerrar el día 2 de diciembre ese día por esta prestación como la que yo te estoy hablando ahora ¿qué van a hacer? se va a escuchar la palabra del padre Mamerto Menapache bueno el padre Mamerto tiene pensado dejar un mensaje para la familia se va a estar emitiendo a las 20.30 por el canal de Youtube del INTA Pergamino como son este tipo de conversaciones pero que está abierto a todo aquel que la quiera seguir por eso lo estamos recordando claro de acá al 2 de diciembre falta tiempo faltan unos días seguramente te vas a estar olvidando pero vamos a ir recordando porque el sacerdote benedictino siempre se oye dejar algunos mensajes importantes esperanzadores de reflexión y además de aprendizaje quien conoce al padre Mamerto le ha leído algunos trabajos saben la forma directa con la que nos marcan rumbos y caminos y conjuntamente con ellos va a estar cerrando este ciclo de charlas altamente trascendentes que van al productor que los estimula a los profesionales a mejorar los rindes a cometer menos riesgos o menos errores en la producción a tener mayor rentabilidad pero claro un año muy atípico así que se eligió al padre Mamerto para este final del ciclo así que enhorabuena nosotros no vamos a prometer nada pero si empezamos a hacer una gestión porque las de 20 solemos estar en 20-30 un poquito menos con breves en cadena a partir de las 20-30 poner en este a continuación nuestra la palabra de Mamerto para que ustedes no se vayan y sigan en esa y la puedan tener ojalá que esto sea viable para que todos ustedes puedan seguir también a través de este medio que dice mucha gente esa palabra del sacerdote bueno en otro orden de temas ABSA que he hecho recientemente algunas tareas de drenaje para limpiar toda la red domiciliaria de agua bueno recuerda que continúa un plan de regularización de deuda es sin recargo y añade que es fácil de tramitarlo o acogerse a ello a través precisamente de la misma web de la empresa que nos brinda el servicio de agua y cloacas bien ya estamos en el cierre para recordar 21-30 están jugando en Perú Argentina-Perú no lo acordamos ojalá que Messi esté un poco más iluminado en la realidad el otro día no jugó muy bien que digamos pero bueno en Messi el otro punto es recordarte que sigue siendo ley a lo mejor no te gusta que te diga esto está para ir bocamentón pero bueno después de haber escuchado a los profesionales y que nos invitan a modificar hábitos acepta esto como un hábito y ponételo te recuerdo si vos me vas a decir me molesta hace calor no puedo respirar mirá cuando uno está en guerra tiene que aceptar lo que se te presenta como dice el obispo Ariel la vida como viene estás en guerra la vida como viene este es el tema en la guerra escuchás el estampido el estallido y en alguna bala te puede alcanzar o los daños que se están haciendo bueno esto es una guerra bacteriológica silenciosa que ya ves lo que está dejando enfermos fallecidos secuelas así que no sé qué más se te puede mostrar hemos escuchado los profesionales hemos escuchado enfermeras hemos escuchado el otro día a través de este medio de una persona que tuvo el COVID y que le quedó secuelas y es joven y está trabajando bueno estas son las cosas que tenemos que tener presente por eso la insistencia de esto que hoy como decía el doctor Piccinini es el único la única vacuna hoy cuidarte y usar el caponariz bocamentón el otro es el distanciamiento eso es muy importante el parque está abierto y la plaza está abierto de tránsito no de acampo acampamiento de tránsito y lo veíamos el otro día en el parque la gente podía transitar estaban cuidados los más pequeños nos enseñaban a los grandes cuidados andaban en bicicleta todos con tapanariz bocamentón que se podía disfrutar y compartir esto lo que decía ahora la doctora Casas que insisto miren con atención el mensaje de la doctora Casas es muy profundo a ver si entre todos podemos empujar un poquito más a mí se me ocurrió hacer esta comparación y con esto voy terminando imaginate vos un escenario de batalla como lo vemos en la película que pasa en un escenario de batalla hay un grupo de primera línea que está con los fusiles tirando a quien al enemigo y detrás vienen los que van acompañando en todo eso que se tienen que cuidar conjuntamente con ellos de esa bala pero hay una de mayores posiciones en la primera línea de fuego imaginate vos en ese escenario si parte de esos que vienen atrás acompañando nosotros con el barbijo acompañando y el resto estos que no llegan a comprender que niegan esta realidad se te ponen delante de la línea de fuego vos te dirías este tipo está loco esto es lo primero que vas a decir ¿cómo se va a poner adelante de la línea bueno esta comparación que yo te hago porque estamos en una guerra bacteriológica es exactamente esa figura exactamente es esa figura ¿qué piden los médicos? que estemos atrás de ellos acompañándolos y de qué manera acompañándolos evitando el encuentro manteniendo el distanciamiento teniendo siempre el barbijo ser cuidadoso ser respetuoso para evitar el contagio sobre todo los más mayores evitar las reuniones en la guerra no podía ser asado en la guerra no podía hacer reunión tenés que estar en la trinchera o en el campo peleando acá se te convoca a que hagas la actividad que tengas que hacer salir a trabajar y después de eso quedate en casa es lo mejor que nos puede pasar hoy absolutamente a todos entendiendo esta realidad cruda que hoy nos dejaron los médicos permanentemente y lo vienen diciendo pero hoy fue mucho más crudo ¿por qué? porque están señalando que empiezan a cansarse muy vigente un partido de fútbol que falta no sabemos cuánto pero ponele medio tiempo y todos los jugadores le dicen no podemos seguir porque estamos cansados vos que decís desde la tribuna ¿qué pasó acá? bueno esto no es un partido de fútbol y vos querés seguir disfrutando esto es una realidad que se nos está presentando y que está vigente y aceptemos esta realidad y aportemos lo que tenemos que aportar como decía la doctora Cacasa vaciamos sobre lo posible no sobre lo óptimo lo óptimo queremos ir de vacaciones bueno en una guerra no vas a poder ir de vacaciones queremos tomar mate no podemos tomar mate no tenés tiempo para compartir el mate tenés que cuidar de la bala enemiga tenemos que aceptar esto como realidad y a partir de ahí empezar a modificar esto que desde el cerebro negamos bueno hoy por eso les digo lo que nos dicen los profesionales seamos respetuosos y escuchémoslo con mucha con mucha atención y ya en el cierre como siempre te recordamos la temperatura de mañana 11 grados la máxima 26 un día soleado está en turno farmacia americana hasta mañana a las 8 y 30 y a partir de ese horario empieza la farmacia Galdós en su respectivo turno que Dios los bendiga que gane Argentina hoy en Perú a partir de las 9 y 30 y si Dios quiere mañana a las 20 otra vez breves en cadena chau los medios de cadena 9 el tt 33 am 1560 fm máxima 89.9 y hernet www.cadena9.com fm vivo en facebook diario cadena 9 y canal cadena 9 en youtube transmiten sucesos de interés para la comunidad sus seguidores y la zona chau 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 chau